Son 12.000 metros de asfalto lo que va a tirar entre los playones grandes que es para la ampliación, digamos, para que puedan entrar camiones, metrojón y un poco de la entrada de la ruta, tanto en la entrada como viniendo de Posada como viniendo de Verá, que estaba muy... eso nunca se hizo un adarse, eso también está... Entonces, pero eso sería la obra por último, los dos playones que estamos haciendo se van a correr y se van a pintar las líneas, digamos, del asfalto de la pista. ¿Estas obras estaban planificadas? ¿Se venía dilatando para hacerlas? ¿Era necesario hacerlo urgente? ¿O viene de una inspección de parte de la gente de la CTC, por ejemplo, o del automovilismo nacional? No, te explico, sí, es una obra que ya lo teníamos hace rato, que ya lo teníamos a derecho, justamente ahora en estos momentos que ya empiezan las pruebas, jode un poco porque no te olvides que el automovilismo, prácticamente los autódromos viven de las pruebas, entonces, pero bueno, es una obra que hay que hacerlo, nosotros no estamos con el ACTC, nosotros, nuestras carreras son de la CBA, sí, ya teníamos un pedido, pero especialmente el pedido eran de una categoría nacional que teníamos que agrandar los playones y con luces, con todas las instalaciones, digamos, que necesitan los motorhome para que haya más espacio, para que entre más autobajo en el playón. ¿Esto va a posibilitar que esta categoría venga? ¿Cómo? Te escucho, trae abajo. ¿Estos trabajos que están haciendo va a permitir que ahora sí venga esta categoría nacional? Sí, 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 sin ninguna duda ya el año pasado nosotros no lo trajimos porque sin esa obra era imposible traer, era muy incómodo, también no empezó, pero sí van a empezar con un sanitario dentro del boxeo que también ya el gobierno me ha prometido, así que bueno, faltan todavía 60 días, así que calculo que antes de 60 días las obras del sanitario estarán listas o por lo menos lo comenzarán y bueno, esos son pedidos, digamos, a nivel nacional que sí o sí tenemos, sin eso nosotros no podemos traer más ya a carreras nacionales porque nos quedamos muy atrasados y no te olvides que las categorías también a nivel provincial están tan grandes como una nacional, es más, creo que la provincial está más grande como una nacional, un TN por ejemplo, de menos autos que una provincial nuestra. ¿Estamos hablando del turismo nacional que podría tener fecha novera? Exactamente, estamos hablando de julio con el TN pero todavía falta cerrar la parte económica, la fecha ya la tenemos que sería en julio, pero falta cerrar un cachito la parte económica que creo que el fin de semana que viene, se va a estar viendo.